Oye, y estamos gozando y a veces tú te das un bañito y te jabonas y gozas cantando la música. A veces te pones un árbolito, pero te voy a presentar a Jay Anthony. ¡Muy buenas noches, Jay! Saludos, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido Jay aquí al Escuadrón de la Radio. Anthony, Jay Anthony, ¿qué género cantas? Bueno, mi especialidad como tal es salsa. ¿Salsa? Sí, pero sí un poco de rebelde y puedo cantarle todo un poco. ¿Qué es la artística por ahí? Sí, ¿de dónde viene? Cuéntame, cuéntame. De los Rojas, ¿le suenan a alguien? ¿De Tito? Tito Rojas. ¿Tres familias de Tito Rojas? Oye, el gran salsero, ¿verdad? Que en paz descanse. Esta promoción es un tema que se llama hipocresía. Y aquí no hay en Puerto Rico y en un mundo no hay hipocresía. Entiendo que no, no sé cómo te salió la hipocresía. Pero han visto y han pasado. Entonces, ¿a ti te pasó alguien o hubo mucha gente hipócrita a tu lado? Uh, bastante. ¿De verdad? Sí. Ok. Pero la canción habla un poquito más de lo que es el amor. Ok. Y la hipocresía en el amor. Es de hipocresía en el amor. Sí. Y tú y señores tenemos a Jace Rojas con nosotros en el escuadrón de la radio que va a escuchar sus canciones. Por delante y por detrás. Aquí en el escuadrón. Y la primera canción dice... Enamorado de ti. Por delante. Que hablen. Por detrás. Hipocresía. Por delante. Si me quieres. Por detrás. Tu traición. Por delante. Este triste corazón. Por detrás. ¿Dónde estás? Por delante. Que hablen. Por detrás. ¡Ja, ja, 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 ja!